Nos encontramos, miembros del grupo ecologista KAM, Israel y Rafael, en una zona muy especial de aquí de Chipiones, sobre todo muy especial para la naturaleza. Nos encontramos en la zona de Mariño, de Camarón, que va hasta las Tres Piedras, y es un trozo de playa que, como todos sabemos, es la última playa natural que nos queda. En esta playa natural encontramos, además del camaleón, que ha sido siempre uno de nuestros animales más representativos y de los cuales hemos tenido una lucha más grande, y que a la vez ha servido para proteger este único entorno que tenemos aquí, que es el hábitat del camaleón, y que afortunadamente aquí en Chipiones, en estos kilómetros de playa, pues nos encontramos diferentes tipos de playas, pero esta concretamente es la playa natural que nos queda aquí en Chipiones. Entonces, de alguna manera queremos hacer hincapié aquí desde el grupo ecologista KAM de la importancia de proteger este entorno. Un entorno donde ahora comienza la campaña del chorlitejo patinegro, que es un ave al cual llevamos ya años, digamos, controlando lo que es la puesta de nido y demás, y que ha elegido esta zona única para reproducirse. Es un ave que está protegida y que está en peligro, sobre todo en algunas zonas, en peligro máximo de extinción. Otra de las cosas que queremos hacer es, de alguna manera, muchas veces desde el grupo ecologista KAM, que estamos trabajando en estos últimos meses, por ejemplo, deciros que hay veces que nos preguntan, bueno, ¿qué estáis haciendo? Y realmente no paramos. No paramos porque desde estar recuperando aves, donde en estos últimos meses, concretamente, hemos recuperado varias rapaces, hemos recuperado aves de aquí marinas, como ha sido araos, alcas y demás, y sobre todo también seguimos con la lucha, de alguna manera, en cuanto al ayuntamiento. Me refiero al ayuntamiento mandando escritos, con preguntas sobre qué se va a hacer aquí, qué es lo que no se ha hecho, por qué se ha hecho, y deciros, por ejemplo, que hemos presentado, durante estos últimos tres meses, pues más de 15 escritos, ¿no? De alguna manera, pues, preocupándonos y exigiendo que las normativas ambientales se cumplan aquí en el pueblo, ¿no? Estamos preocupados en este momento, entre otras cosas, por el tema del pinar. Como hemos dicho muchas veces, el pinar sigue estando enfermo, con un blastofago que sigue llevándose casi el 40% de la masa está afectada, y esperemos que estas lluvias, pues, ayuden a reforzar de alguna manera estos pinos, pero que por parte de la Administración, nuestro pinar, concretamente, está bastante dejado. De hecho, no se han hecho entrezagas, ni se han hecho talas, ni se han hecho ningún control del problema que estamos teniendo. Deciros también que aquí en Chipiona, sería muy largo de contar, pero voy a abreviar todo lo que pueda, estamos haciendo también, junto con la Sociedad Gaditana de Historia Natural, pues, lo que es el tema de los vencejos moros que tenemos en la lonja pesquera, que es la, digamos, la comunidad, es la colonia más grande que existe en Europa, y que la tenemos aquí también en Chipiona. Y como eso, pues, deciros muchísimas cosas más que sería larguísimo. Solamente deciros que todas aquellas personas que quieran colaborar con el Grupo Ecologista Can, que estamos ahí, que seguimos, este domingo, por ejemplo, hemos estado, desde hacer limpiezas, como vamos a hacer parte más del Cholitejo, pues, hemos estado también en la media maratón, dando el avituallamiento, hemos estado colocando casetas nido durante este año, hemos estado en los colegios, es decir, que no paramos, que aquellas personas que quieran colaborar pueden colaborar de muchas maneras, simplemente, muchas veces, con tener su número de teléfono y llamarlo para aquellas veces que quiera hacer cualquier tipo de actividad. Pero hoy, sobre todo, pues, queremos hacer un hincapié en el tema de la campaña del Cholitejo Patí Negro. Y como os digo, seguimos exigiendo a la Administración de que esta zona que vemos aquí, maravillosa, con los corrales, que es una zona que ya en Cádiz prácticamente no se ve y con esta cantidad de flora y fauna única de aquí, pues, que tenga una figura de protección. Es lo que exigimos. Desde el propio Ayuntamiento, estamos en contacto con la delegación de playas para hacer el menos daño a todo lo que es la zona, ahora en la preparación de lo que es el tema de verano. Y deciros también de que exigimos de alguna manera que tenga, como os digo, una figura de protección para estar tranquilo y para seguir disfrutando de esta playa natural que queda en muy pocos sitios. Tenemos playas de pueblo, tenemos las canteras, tenemos el muelle, pero esta playa con los corrales y con este sistema de un ar es único. Así que os dejo con el compañero Irra, que es el que, de alguna manera, es el que se encarga de la campaña del Cholitejo Patí Negro también. Bueno, pues buenas a todos. Simplemente comentar un poco que empezamos dentro, vamos, ya ha empezado, incluso tenemos los primeros nidos de Cholitejo Patí Negro. Empezamos este año la cuarta campaña junto con Agadén y otros grupos ecologistas de la provincia. Y lo que queremos hacer es simplemente un llamamiento a todas las personas interesadas que nos paran mucho, nos preguntan cómo pueden colaborar con el grupo ecologistas. Y bueno, pues esto es una forma bonita porque también pueden colaborar con sus hijos, con niños y demás. Y nada, reivindicar un poco y recordar un poco las normas y el buen uso de la zona dunar y de las playas, que aunque muchas veces se nos olvida, pero con pequeños detalles, pues es fácil de ayudar a esta especie a que siga con estos altos niveles de reproducción como estamos teniendo en la zona litoral de Cádiz y concretamente en Chipiona. Comentaros que, bueno, más que nada somos los humanos los que molestamos mucho a este ave, al cholitejo patinegro. ¿Cómo podemos ayudarlo de alguna manera? Pues cuando paseamos, por ejemplo, con nuestras mascotas, concretamente con perros, pues llevarlo atado porque el perro tiende a meterse por la zona dunar, dentro de lo que es la malla. Vamos a intentar evitar eso. Llevarlo por la orilla, amarrado por lo menos este trozo de playa, después ya por las zonas de Tres Piedras y por las playas más urbanas, como es el santuario y demás, ya no es tan importante, pero esta zona sí porque es donde más nidos y más zonas de reproducción tenemos. Después, en coordinación con la Delegación de Medio Ambiente y con la Delegación de Playa, a la cual estamos muy agradecidos, porque la verdad que cada vez que pedimos ayuda y colaboración están ahí pendientes para echarnos un cable, en lo que es la conservación de la malla cinegética y demás, pues bueno, a ellos lo que les hemos dicho, pues que respeten un poco el perímetro de la malla cinegética a la hora de la limpieza y a los operarios municipales, pues que igual, cuando entren a limpiar, las pocas veces que entran por desgracia, pues que respeten un poco y tengan cuidado, porque sonidos muy frágiles, sonidos que apenas se ven y es fácilmente, sin intención ninguna, es fácilmente, son muy vulnerables y se pueden destruir fácilmente. ¿Cómo pueden colaborar? Pues nosotros, a través de redes sociales, incluso con nuestro número de teléfono, que ya saben cómo ponerlo en contacto con nosotros, tenemos un formulario de colaboración y simplemente rellenando ese formulario, pues ya nos pondríamos nosotros en contacto con ustedes. Recordar que la campaña se extiende hasta aproximadamente finales de julio, el año pasado hasta finales de julio hubo nidos, porque llegaron a poner nidos dos veces, las parejas llegaron a poner huevos dos veces, entonces pues tuvimos la suerte de que hubo muchos nidos y muchos índices de reproducción aquí en Chipiona. Nada, agradecer a todas las personas que ya durante estos tres años han estado colaborando y animar a las personas que durante este año quieran hacerlo, porque cuantas más manos tengamos en esta campaña, pues mejor. Solamente para terminar, pues también darle la gracia, como bien ha dicho Irra, a todas las personas que desinteresadamente siempre nos traen animales que están heridos o nos llaman para cualquier tipo de acto que vean. Este año, por ejemplo, nos han llamado muchos vecinos con el tema de la poda tan salvaje que hemos tenido en algunas calles, que ya pusimos en las redes sociales y demás. Y sobre todo, también daros las gracias a ustedes, a Radio Televisión de Chipiona, porque siempre estáis ahí para poder, digamos, de que la gente se entere de las noticias que ocurren aquí en nuestro pueblo y sobre todo en el tema medioambiental. ¡Gracias! 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 Gracias!